Buenas tardes, no sé ya, hemos venido aquí, que hemos venido a traer el trastorno de alquiler, acompañado aquí con Cayetana, yo todos los años alquilo y lo engancho en los remorques para ir a la cooperativa, pero el año pasado se va a llevar el tractor, había mucho polvo, y este año va a coger yondi, el que va a ir a la cooperativa va a hacer yondi, que coge la carretera no hay polvo, y cuando pasen tres veces los tractores se va más cómodo, con su aire acondicionado, sus radios, y hemos alquilado este tractor, como todos los años, y el cargador, le hemos probado las luces, y lo tenemos ya aquí preparado, como digo, de esta mañana, y yo creo que ya es el último viaje ya, ya, hasta el domingo, mañana vendré a repasar unos pocos carriles, para que pase bien los tractores, y ya está, ¿vale? Mira, mira cómo está allá, mira, qué pinta tiene, bueno, pues aquí os dejo lo que es otra tarde, ¡Hasta otro vídeo!